¡Kiobolas! ¿Qué atrasa bandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy vamos a hablarles un poco aquí de lo que se ha subido al canal y de una quejita, una queja que tengo para los amigos de el YouTube bandita. Así que nada, gracias por estar en este videazo, aquí acompañándonos. Saludcita, aquí estoy con este termo, que no hombre, eh. Qué bonito, qué bonito está, mira qué bonito está, mi santo. Si te mantiene la cheve bien fría. Antes de dejar la chela aquí, y todavía sigue hasta la fecha, todavía sigue bien fría en este termo que se conserva machina temperatura. Saludcita, estamos aquí y voy a platicar con ustedes un poquito de lo que se ha hecho aquí en el canal, bandita. Y mi queja principal, que es que no me ha llegado mi placona de YouTube banda. ¿Qué pedo? Ahí sí me han fallado mucho YouTube, no nos ha llegado. Ya tenemos, ¿cómo cuántos serán, mis santos? Más de un año seguro, ¿no? Seguro más de un año que ya estamos acá subiendo contenido y que pasamos los 100 mil. Gracias a ustedes que nos ayudaron suscribiéndose y todo ese cotorreo y viendo nuestra chamba. Y desde ahí yo estaba esperando así como de, ¿cómo se hace, no? Ya, para que te manden tu placa y todo ese pedo. Me metí a investigar y no nos han mandado nada. Es más, les voy a decir la fecha exacta de cuando llegamos a los 100 mil. Aquí la voy a checar en mi celular, papi, porque hasta lo publiqué. Andaba bien emocionado ese día. ¿Te acuerdas cuando fuimos a poner un pedón, güey? En los pulques, güey. Y a la vereda 75, ahí en la jalpita, la bella. No, me nos pusimos allá, agarramos la fiesta de celebración por ese logro, ¿no? De llegar a los 100 mil, que es algo, es una meta importante. Mira aquí estamos, aquí debe estar la fotona, güey. Que seguro, mira aquí está, creo, la misma ropa que ahorita puede estar en una de estas fotos. Vamos a darle para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Aquí está, la encontré. Después de que hicimos las aguas locas del chavo, güey. Aquí está. Fue el día 6 de junio del 2020, mano. Año y medio, güey. Poco más de año y medio que llegamos a los 100 mil suscriptores. Y hasta la fecha no nos ha llegado esa placa. Ya me metí a investigar cuál es el proceso y todo ese cotorreo. Y lo que encontré, lo que más decían ahí, es que te llega a tu página de YouTube Studio, creo, me parece. Ahí donde ves todo lo de la monetización y ese pedo. Te llega un mensaje de que ya está disponible tu placa para que te la manden y pongas tu dirección y todo ese cotorreo. Y a mí nunca, nunca, desde que llegamos a esa meta hasta la fecha, me he metido a ver todo ese cotorreo y no nos ha llegado nada, bandita. No ha llegado nada, nos han dicho cuál es el proceso que sigue para que nos la den. Ya pasó año y medio, tenemos ahorita, gracias a ustedes, más de 300 mil suscriptores. 318. Y pues no nos han mandado nada, mi gente. Diría que no es por envidioso, pero la verdad sí, ¿no? Luego sí ando ahí de envidioso. Luego hay bandas que he visto que llegan a los 100 mil y a la semana ya les llegó su placa y todo ese cotorreo. Y si hay alguno de esas, de esa bandita que le ha llegado en chinga su placa, díganme, ¿no? Pásenme el tip para saber cómo está el pedo. No sé qué se puede hacer, no sé qué se puede hacer en YouTube aquí para que nos den esa placona que ya nos ganamos. O si hay alguna bandita que se la sepa en ese cotorreo y que esté viendo este videazo, principalmente es para eso, ¿no? Para que los que le saben nos digan, ¿sabes qué, güey? Métete a esto, métete a esto y acá y acá y acá y lo vas a lograr y te la van a mandar y todo ese cotorreo. Pero también que sea cierto, no hay unos güeyes que seguro las van a marcar y... ¿Qué pasó? Dame dos quinientos, dos quinientos en corte y yo te la llevo dentro de ocho días acá. Este, pues que sea banda seria, que ya se la sepa. O banda que ya tenga su placa de YouTube, que esté aquí viendo este video. Díganos y tenemos el tip, ¿no? ¿Cómo la podemos tener? Porque mira, hasta ahorita solo tenemos aquí esta, mis santos, que fuera que nos ganamos con el sudor de nuestra frente. Esta placona de los diez mil suscriptores. Que es una que fabricamos nosotros, no sé si la banda ya todos lo hayan visto. Aquí está, miren. Es esta placona la que tenemos, ¿alcanza a ver ahí, mis santos? Es chido, esta ya la hicimos hace más de año y medio, ya tiene como dos años. De hecho, este, el video cuando hacemos el unboxing de esta placona, lo hicimos en el canal. Creo que fue el décimo video, por ahí así, güey. De los primeritos que subí después de las recetas, güey. Ahí estaba este, cuando hicimos el unboxing de que nos llegamos a diez mil suscriptores. Y miren, aquí está esta placona que es de cartón, papi, cartón puro. Placa biodegradable, May. Este, aquí tiene en inglés, perfecto, que ya llegamos a diez mil suscriptores. Y es la que mantenemos en el canal hasta la fecha. Es la que tenemos en el day bar de tu cocina. Y esta va a seguir apareciendo en todos los videos, ¿no? Esta va a seguir apareciendo siempre, güey. Que de todos los que hagamos. Yo ni jala, May, antes se detenía solita y ahorita es un pedo detenerla. Porque ya se le rompió la cita de aquí atrás, güey. Era un portarretratos, güey. Comprado en copia, el May, mira. Ha contado de ciento cincuenta y nueve baros. O un pago inicial de dieciocho pesos, güey. ¿Se alcanza a ver? Pago inicial de dieciocho pechereques. Y ya te aflojan tus portarretratos, May. Este de los primeros videazos fue donde hicimos la placona. Y pues ya todos lo hicimos con la ilusión de que, mira. Algún día nos va a llegar la placa chida. Ya la vamos a poner al lado de este y todo el pedo. Y pues hasta la fecha no se ha llegado mi YouTube. Es un aviso principalmente para YouTube. ¿No? ¿Qué tranza, mi YouTube? ¿Por qué no nos ha llegado, güey? Nos ha mandado nuestra placona desde hace un chingo. Nosotros la vamos a recoger donde nos digas, ¿eh? Sí, que diga mañana ahí en Tres Marías en corto. Vamos, nos lo lanzamos, güey. Chinches bravas. Chinches bravas, güey. Chinches bravas, güey. Nos la rifamos hasta donde sea. Nosotros llegamos, pero no nos han dicho nada. Este, no nos han mandado ningún mensaje. No nos han mandado ningún correo. No nos han mandado la notificación de que ya llegamos. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a 100, güey, en corto. Ya estaban metiéndome todos los días a ver. Vamos a ver qué pasa, güey. ¿Cómo me llega, güey? Escribía y todo el pedo y nada, güey. Yo digo que también un poco el pedo fue de que llegaste a los 100 en COVID, ¿no? Ah, eso sí, güey. Sí, yo creo que sí. Haber sido ese cotorreo, güey. De que se estaba entorpeciendo todo ese pedo, güey. Te tardaba un chingo en llegar. ¿Te acuerdas que ese NIP de la monetización nos tardó un putero en llegar, güey? Como ocho meses, güey. Nos tardó un chingo en nada. Estábamos sufriendo ahí de que veías dinero, güey. Veías dinero y no lo tenías en las baizas, güey. Es cámara, güey. Ya que llegue el NIP. Y me acuerdo que hasta te dan tres oportunidades para el NIP, güey. Y una, güey, me lo rifé al azar, güey. Los números que tiene fe. Dije, pues... Pero que me llegue el NIP, me voy a rifar una al azar, güey. Igual son 999 mil oportunidades, güey. Ahí dije, igual iré a punto, güey. Los números que le tuve fe, como en el melate, güey. Se los puse y pum. Y luego, luego, no, no has tenido dos oportunidades. Dije, ya está ahí. Perdí mi chance, güey. Hasta ahí la dejo. Ya como al medio año después de eso, ya me llegó esa madre, güey. No sé si YouTube tenga oficinas aquí, güey. O algo así en México, güey. Lo desee, ¿no? Igual y si, ¿no? Si alguien sabe, güey, pues ahí derrólenos el dato, güey. Para ver cómo es posible que lleguemos a esa placona. Porque si no nos la han dado ya desde hace un buen rato, güey. Todavía me acuerdo que la vez que llegamos a la meta, güey. A los 100 mil. El video anterior era el de los... Cuando hicimos una playera con Crayola, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahí ya los grabamos y los editabas tú o te dan él. Los listé. ¿Sí? El de la playera de los Acosta y acá. Los Bibis, güey. Y acá, no creo que esa vez me escribió uno. No, no creo si de los Acosta o de los Bibis, güey. Unos güeyes me escribió, güey. No mames, te quedó muy chida la playera, güey. Y si te voy a mandar una hiera de los otros para que te la pongas ahí. Ay, también pura merda. Igual que YouTube, güey. Igual que YouTube, güey. Entonces nada, me prometen cosas, güey. Y no me da nada, güey. De eso se trata mi vida, nada más, güey. Vamos a los profes de los Bibis y de los Acosta, güey. Y ese era el video que estaba antes de que llegáramos a los 100,000. Y ya después de los 100,000 hicimos el de la sangría, güey. Sangría preparada de mi barra de tu cocina. Sí, ahí ya me ayudabas en esas, ¿no? Ahí fue cuando los hicimos, güey. Y es de los videos como de los que más pegaron, güey. Todos los guisos como que jalaban chido, ¿no? Yo creo que próximamente ya voy a rifar un guisito aquí para la banda, güey. ¿Cómo ves? Una vez le decimos aquí a la bandita unos guisitos que va a haber este... Vamos a hacer un guiso navideño. Todavía no les vamos a decir qué. Pero va a haber un guiso navideño y un alcohólico que va a ser a base de cosaco. Ahí se los dejo. Cosaco o viña, ¿no? O viñita, sí. O viñita azul, porque hay de los dos. Son los próximos videos que van a ver en el canal de guisos. Y más los de siempre, ¿no? Tour Gastronómico. De más comparaciones que vamos a estar haciendo. Y todo ese cotorreo, pero esos guisos ya los vamos a volver a hacer. Porque fue lo que empezamos en el canal y son los del sello, ¿no? Los del certificado de humildad, papi. Bueno, manches, desde entonces ya hemos subido más de 150 videos, güey. Tenemos 192 en el canal. Y hemos subido más de 150. Y, pues, creo que ya es momento de que nos llegue esa plaquita, ¿no? Que se va a ver bien chida en todos los videos que hagamos acá. Es como tener en físico el premio a la chamba que hemos venido haciendo. Y también por cualquier emergencia, güey, que ya no tengamos varos en corta acá. Le empeñamos. ¿Habrá alguien que haya empeñado su placa de YouTube alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo te darán en el empeño, güey? No, es por menos, ¿no? Sí, es por un Xbox tan, creo, 500, güey. Creo que una milpa, güey. Sí, dame un poco, güey, en el empeño, güey. Pues ya que nos están dando como una milquina, güey, por tu placa. Sí, no te dan mucho, güey. Sí, es más el valor sentimental de tu plaquita que de otra cosa. Así es, bandita. Y, pues, ya nada más, ojalá este mensaje le llegue a la bandita de YouTube. Que nos escriba, nos contacte y todo el pedo. Que te digan si hay oficinas o algo así. Ándale. Sí, a huevo que la banda, que si nos está viendo que nos digan si hay oficinas, que nos diga la bandita y nosotros nos vamos a andar acá contactando para que ya nos llegue pronto esa placona. Y ahora tenemos aquí, la tengamos en esta mesa, papi, junto a la de cartón, güey. Que esta nunca la vamos a dejar, siempre va a ser la chida, güey. Pero ya, y si no, también para ya irnos a la competencia, ¿no? Ya mudarnos a Twitch, güey, o a Facebook, güey. También ahí están las placas bien rápido, YouTube. Aplícate lo que es, güey. En cuanto llegas, al otro día te llega tu pinche premio, güey. Y eso es lo principal por lo que grabamos este corto video, bandita. Para saber si ustedes nos pueden apoyar con eso. O si hay alguien de YouTube que nos pueda apoyar con eso. Y también para quejarnos, ¿no? También para que ya nos llegue, güey. Y saber, y la bandita que ya tiene más de 100 mil y ya les llegó, que nos diga cómo le hizo, cómo está el cotorreo. Y nosotros aquí seguimos sus pasos. Entonces, se los agradeceríamos mucho si nos dicen qué tranza. Pues esto fue todo por este video, bandita. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí les estamos subiendo, como ya saben, más de tres videos a la semana. Y aprovechamos también este espacio, mi gente, para decirles que les gustaría ver en el canal. Ustedes comenten. Este es el video, este es el video ideal para que ustedes comenten. A Chile, quiero ver esto, quiero ver esto. Modafoker ya me ha dicho mucha banda que quiere que lo regresemos. Nos tardamos un ratito más de lo normal haciendo esos videos. Pero también van a ver que pronto vamos a hacer una de Modafoker bien perrón. Y bien chingón para todos ustedes. Y hasta, es más, como ya tenemos un rato sin hacerlo, hasta vamos a rifar la prenda aquí entre la bandita para que se lleven esas garritas que hagamos en el Modafoker, mi gente. Y todo lo que quieran ver de guisos, la estación del metro que quieren que visitemos pronto. De lo que se les ocurra, comparaciones, ya saben, el original contra clon, el profeco de la gente color jaguama. Ustedes díganos qué quieren ver. Y nosotros aquí se los vamos a hacer, bandita. O también, ahorita ya que estamos empezando a sacar citas con dos o tres invitados que queremos traer al canal. Ustedes díganos también a quién les gustaría que trajéramos aquí al canal. Y ya saben que aquí les damos gusto a todos. Dejen aquí su comentario. Ah, que yo quiero que vean a Mijares ahí, ah, güey, o también a qué lo traemos, güey. Que este, el Coque Muñiz estaría bien verga un video aquí, güey. Con el Coque Muñiz, güey. También si alguien tiene su contacto, rólelo. Y le escribimos a Coque Muñiz estaría bien verga, ¿no? Que se echa unas rolitas aquí, güey. ¿Qué se echa este? Bachata Rosa. Bachata Rosa, güey. Tiene buenas rolas, el covers, ¿no? Tiene buenos covers, el Coque Muñiz, güey. Ustedes síganos, bandita. ¿A quién quieren que traigamos? Este, de cómicos, de YouTube. Este, bandita que cante. Que ya saben, es lo que ustedes quieran. Aquí nosotros nos rifamos, los vamos a buscar. Y se los traemos aquí para que ustedes estén bien contentotes, banda. Y ya saben, bandita, sigan viendo estos videos. Gracias por dejar su like. Gracias por dejar su comentario. Gracias por el apoyo que nos van a dar para poder encontrar el contacto con YouTube. Y poder obtener ya nuestra placona. Y como ya saben, suscríbanse, suscríbanse, bandita. No les cuesta nada. Aquí está bien fácil. Nada, se aprietan el botón acá. No les tardan ni un segundo, es más. De lo que me he hecho este traguito de Cheve, voy a dejar que se suscriban. Ay, no me ha caído la máquina. Ya se suscribieron, bandita. Ahora sí, toquenme la campana. Porque si no me tocan la campana, no les avisan cuando hay nuevo videazo. Y sigan viendo aquí el contenido del canal. Si no han visto alguno de todos los que tenemos aquí, dense una sumergida ahí al canal, güey. Vayan viendo, denle para abajo. Y pónganse al corriente con los videos que no hemos visto. O los primeritos que hicimos también, riféselos, güey. Porque también hay varios guisos allá bien perrones. Uno de ellos es el videazo este donde hicimos el unboxing de la placa de los 10.000 suscriptores. Vayan a rifar todos allá en el canal. Y ya se lo saben, síganle echando el certificado de humildad, bandita. Nos vemos pronto y hasta el siguiente video, cámara. ¡Suscríbete al canal!